8 horas con 45 minutos en la capital regional. Durante esta tarde entonces se activa el ABC de la emergencia por parte de la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique producto de una colisión frontolateral que ocurría en la intersección de las calles Victorias con Cerro Divisadero aquí en el sector alto de la capital regional. Según los antecedentes preliminares que se han entregado por parte justamente de las unidades de emergencia que trabajaron en este lugar. Producto de esta colisión se han quedado tres personas lesionadas de diversa consideración y que serán trasladadas hasta el hospital regional de Coyhaique para poder ser estabilizadas producto entonces de este accidente de tránsito entre dos vehículos menores de alta energía y que deja finalmente a 13 personas lesionadas. Un choque como decíamos que ocurrió la tarde de este día jueves cuando eso de las 18 horas con 47 minutos se activa el ABC de la emergencia por esta colisión.